¿Listos, amigos? Hay que dejarles ver la magia del Teatro Moon. ¡Buenas noches! Mi nombre es Buster Moon y es un gran honor para mí presentarles solo una noche en un nuevo show. ¡Atencosa! Así que vengan todos y tomen sus asientos. El viaje de su vida está a punto de comenzar. Sin dos. ¿Vieron a la señorita Crowley? ¡Yoohoo! ¡The table! Su destino está a la derecha. ¡Atencosa!